Ya es primavera en el Corte Inglés, y además estamos de aniversario. El Corte Inglés cumple 75 aniversarios. 75 años viendo toda la moda, porque vuestras historias son nuestras historias. Hola, bienvenida, como no, a la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ima Medina, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y como no, Gary Barrios Política y Abogada, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y apoyar la moda. Diseñadores de detalle de Pedro Palmas, José de Hipertróficos y Arcadio Domínguez, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, señores, bienvenidos a la primera Fashion Week del Corte Inglés. ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!